¿Quieres saber cuál fue la reacción del general Ioannis Metasas, primer ministro griego en 1940, a la invasión italiana de su país precisamente en octubre de ese año? A continuación voy a reproducir, voy a leer el mensaje de este gobernante a su pueblo, a los griegos. Esto es Historia en Comentarios y vamos a hablar del general Metasas. Que la nación se levante y luche para la defensa del país, las mujeres, los niños y las sagradas tradiciones. Debemos demostrar si somos dignos de la herencia de libertad que nos legaron nuestros antepasados y luchar hasta la muerte. Llegó el momento de luchar por una vida independiente. Italia no reconoce nuestro derecho a vivir como nación libre. A pesar de la neutralidad de Grecia. El ministro italiano me entregó las demandas, pidiendo que cediéramos territorios griegos a su discreción o de lo contrario las tropas italianas iniciarían el avance al romper el día. Le contesté. Considero las demandas y la forma en que fueron formuladas como una declaración de guerra a Grecia. Espero que esta información te haya resultado útil, interesante, en definitiva. Que el vídeo haya resultado de tu agrado. Si te ha gustado y no estás suscrito todavía a Historia en Comentarios, te voy a dejar aquí un enlace para que te suscribas. Que es gratis y no te cuesta nada y así podemos seguir en contacto. Y luego YouTube, que piensa en ti, piensa en mí y piensa en todos, te voy a dejar aquí un vídeo relacionado para que sigas viendo historia sobre esta temática. Y yo ahora me voy. Recordad, la historia es el futuro.